¿Cómo podemos iniciar? ¿Podemos empezar? Bueno, profesores, profesoras, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este seminario sobre pensamiento computacional. Este seminario busca introducir los conceptos de pensamiento computacional y sus implicaciones en la educación. Se abordarán tres objetivos específicos importantes. El primero es identificar las diferentes definiciones y los diferentes roles del pensamiento computacional en STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El segundo es describir las potenciales aplicaciones del pensamiento computacional en las áreas STEM, tales como bioinformática, robótica, ciencias de la tierra, nanotecnología, entre otras. El tercero es evaluar las diferentes herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de elementos del pensamiento computacional en los estudiantes. Nos acompaña Camilo Vieira. Camilo Vieira es investigador postdoctoral en el Departamento de Computer and Information Technology en Purdue University. Es ingeniero de sistemas y magister en ingeniería con énfasis en tecnología educativa de la Universidad de Afit y doctor en Computer and Information Technology de la Universidad de Purdue. Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y un aviso adicional. Esta sesión está siendo grabada y está siendo transmitida. Entonces, cualquier participación que vayan a realizar, les pido por favor hacerlas con el micrófono. Aunque el micrófono no amplifica en sala, sí permite una buena calidad en la grabación y en la transmisión. ¿Está bien? Camilo, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Edison. Bueno, buenas tardes a todos. A ver que ahí me acerco mucho. Bueno, primero muchas gracias a Edison y a Proyecto 50 por abrirme este espacio. Es un tema en el que he venido trabajando los últimos cinco años. Ahorita mencionaba, yo he trabajado en su mayoría en nivel de pregrado, en integrar pensamiento computacional en ingenierías. Pero ahora estoy empezando a explorar temas en secundaria y por qué hay un montón de definiciones, por qué hay un montón de formas de hacerlo. Quería como traer un panorama general de lo que es pensamiento computacional, cuáles son los retos, cuáles son las opciones que tenemos y por qué todos deberíamos en realidad desarrollar esto. La idea es que lo vamos a hacer un poco interactivo. Vamos a tratar de que ustedes también traigan sus definiciones y sus ideas sobre cómo podemos hacerlo, cómo se está haciendo acá en Colombia. Eso es algo con lo que no estoy muy familiarizado yo personalmente. Entonces vamos a tratar de hacer algunas actividades en parejas, en grupos, otras cosas yo les muestro y otras cosas las hacemos como discusión. Entonces, lo primero que me interesa es saber de dónde viene cada uno de los que está acá, por qué está acá, cuál es su interés en pensamiento computacional. Entonces, si hacemos una ronda rápida de introducciones, el nombre, qué estudió o qué estudia, en qué trabaja actualmente y cuál es su interés en pensamiento computacional. Yo creo, Edison, entonces que pasemos el micrófono para... está debajo de las hojas. Y podemos empezar por acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María. ¿No está grabando? Ah, bueno. Silvia Tavares, yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería en el Departamento de Sistemas e Informática. Soy doctora en Ingeniería, ya llevo mucho tiempo en educación y trabajo todos los días con toda la parte computacional. Pero sí es de mucho interés para mí cómo poder llegar no solamente a los que van a ser nuestros prospectos de estudiantes en la universidad, sino realmente cómo en los primeros semestres podemos fortalecer eso, que considero que está muy débil. Gracias, Marta. Bueno, hola. Yo me llamo Camila Meía. Yo sigo en el colegio, estoy en el Marymount. Y para podernos graduar, que yo me gradué en junio, el año entrante, debemos de hacer un proyecto de grado, el tema de nuestro interés. Entonces, planteándonos una pregunta y tenemos seis meses para cuadrar todo este proyecto y yo lo quiero acerca de eso y de cómo va a tener un efecto aquí en Colombia y más que todo en Medellín. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Castrellón, yo soy profesor de física del departamento de física de la universidad. Estoy también haciendo un posgrado en el área de materiales y me interesa en el tema, es porque considero que esto me puede ayudar o me puede complementar considerablemente en el manejo, digamos, del desarrollo académico de mis actividades en clases. Yo me llamo Valentina, soy estudiante de ingeniería matemática y en este momento estoy haciendo la práctica en investigación en el departamento de ciencias biológicas. También estoy en el semillero de biología computacional y hago parte de una comunidad aquí en Medellín de desarrolladoras web y eso. Entonces, este tema me parece súper importante, pues como uno puede comunicar sus conocimientos, cómo involucrar a más personas, pues es un área que me interesa mucho. Muchas gracias Valentina. Hola, mi nombre es Silvana Montoya, soy profesora aquí del departamento de ingeniería civil, nueva, llevo seis meses y tengo un doctorado en computación, pues en ingeniería civil y en el tema de modelación numérica y realmente no conozco mucho sobre este tema y menos sobre las implicaciones en la educación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Castillo, soy estudiante de biología de séptimo semestre y hace algunos meses participo del semillero de biología computacional, entonces pues me encuentro aquí para aprender sobre más, pues más sobre este tema. Vale. Buenas tardes, mi nombre es José Ángela Rieta, administrador de empresas, laboro con innovación y afil en un proyecto que tenemos en este momento con la Secretaría de Educación de Bogotá y mi interés es básicamente aprender un poco más de la metodología y poderla llevar a la educación básica que es donde estamos trabajando. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Zuluaga, trabajo acá en Proyecto 50 en todos los temas relacionados con aprendizaje y en particular aprendizaje activo y me interesa el tema de pensamiento computacional porque algo que me inquieta es saber si el pensamiento humano, si es que existe tal concepto, se encuentra o desencuentra con el concepto de pensamiento computacional, es algo que me inquieta bastante. Gracias, Mónica. Mi nombre es Estefanía Costa, yo soy comunicadora, en este momento mi trabajo es la comunicación digital de SIATA, el sistema de alerta temprana de medicina y el base de aburrá, pero en mis intereses personales y académicos está como el pensamiento computacional, está con los niños y con las comunidades rurales. Entonces, soy mamá de dos niños pequeños, he trabajado con comunidades rurales y me he enfrentado un poquito a ese pensamiento computacional con esas dos poblaciones que lo tienen tan ahí, porque tienen la lógica en su cabeza sin que nadie se las haya dañado. Entonces, ¿cómo poder trascender eso cuando uno aprende a pensar con los computadores y a desarrollar? Soy desarrolladora en aprendizaje, pero quiero saber más como otras visiones del tema. Buenas tardes, Adriana Ramírez, profesora del Departamento de Gobierno de Ciencias Políticas, politóloga, por lo tanto no sé absolutamente nada de pensamiento computacional y mi inquietud es más que teórica, es práctica. ¿Cómo promover ese tipo de habilidad o cómo potenciarla, si es que ya se tiene de manera natural, en los estudiantes de primero hasta el último momento y el último minuto que estén en la universidad? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Arango, yo soy profesor del Departamento de Mercadeo, medio tiempo. Empecé también este semestre aquí en la universidad y el interés mío en la charla, en el seminario, es tal vez tratar de adquirir algunas habilidades o algunas ideas de cómo poder enseñar modelos de una forma más apropiada en clase, porque soy un completo convencido de que los modelos ayudan bastante a entender nuestro mundo. Muy bacano. Mi nombre es Ana Milena Pérez, soy docente del SEC, soy consultora y soy docente en otras universidades. Me parece que el tema es de total vigencia, no lo conozco, porque en la educación necesitamos empezar a mirar aquí otras cosas nuevas para poder acercarnos a esta nueva, digamos, era que es tan tecnológica o nuevas generaciones que son tan tecnológicas, entonces me parece súper importante el tema, pero no sé nada. Muchas gracias. Buenas tardes Camilo, soy Gustavo Villegas, estoy con el tema de educación virtual en la universidad y por supuesto el interés que tengo es como conocer un poco de esa relación que puede tener este tema con la educación virtual. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paola Vallejo, soy docente de ingeniería de sistemas de acá de la universidad. Como docente de asignaturas de primer semestre, me interesa saber cómo mejorar la enseñanza y facilitar el aprendizaje de estos conceptos y también cómo podemos potenciarlo desde cursos de secundaria, incluso desde educación básica. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Espinal Duque, soy ingeniero electrónico, magisteria en TIC y me interesa mucho este tema porque con Alejandro trabajamos un tema de pensamiento computacional con estudiantes de educación media en instituciones educativas de Itagüí y queremos seguir conociendo más del tema para seguir desarrollándolo con ese grupo de estudiantes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, yo soy Mauricio Toro, soy profesor del departamento de informática y sistemas, también tengo que ver en la enseñanza los primeros semestres, en particular en el área de algoritmos. Y me interesa mucho saber cómo se puede aplicar esto de pensamiento computacional en la enseñanza de colegios. Yo tengo en particular mucho interés de poder llevar propuestas de la enseñanza de pensamiento computacional a colegios privados, porque sé que muchos de los esfuerzos que hacemos en la universidad, estamos orientados a los colegios públicos de Itagüí y a la red de media técnicas de Antioquia, pero no a los colegios privados, que también sería muy interesante. Muchas gracias. Y por aquí llegó uno más. Buenas tardes, para todos y todas, mi nombre es Alberto León Vázquez, soy docente de la Alianza Futuro Digital Medellín. Ya llevo 10 años trabajando en este tema de programación con los estudiantes de media técnica y incursionando en el mundo del pensamiento computacional desde primaria. Bien, yo también me presento, mi nombre es Edison Escobar, coordinador de aprendizaje de Proyecto 50. Todo lo que tenga que ver con habilidades de pensamiento me llama mucho la atención. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento complejo, pensamiento computacional, todo eso son parte de las habilidades cognitivas del ser humano. Vale, muchas gracias. Está bien diversa y bien interesante el grupo, ¿no? Tenemos biólogos computacionales, tenemos gente de negocios, tenemos ingenieros de sistemas, tenemos gente que trabaja en la parte de aprendizaje virtual, gente que quiere integrar eso en su aula de clase. Y espero que muchas de las cosas, o al menos algunas de las cosas les sirvan a cada uno de ustedes. Para calentar un poquito, vamos a, muchos dijeron, no, pensamiento computacional, me interesa, ya hice algo. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es pensamiento computacional? ¿Por qué es importante hablar de pensamiento computacional y por qué es importante integrarlo en la educación? Dentro de su disciplina, ¿cómo lo ven aplicado? ¿Cómo ven pensamiento computacional aplicado al quehacer diario de ustedes? Y si es o ha sido docente, ¿cómo cree que lo podría integrar en su aula de clase? Vamos a conversar con el del lado, dos minuticos, y después empezamos a compartir aquí entre todos. ¿Listo? Hay unos que no ven por allá. Hay unos que dicen que tienen que levantar, entonces están moviéndose un poquito, ¿está bien? Hay unos que dicen que tienen que levantar, entonces está bien. Bueno, vamos a empezar a compartir algunas ideas que hayan surgido por ahí. Nadie se me ayuda con el micrófono. ¿Quién nos quiere compartir un poquito, tal vez alguna definición tentativa sobre el pensamiento computacional? ¿O cómo lo ven aplicado? ¿O por qué creen que estamos aquí hablando de pensamiento computacional? Marta. Marta, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente iniciamos por dilucidar qué es pensamiento computacional, porque si no, todos íbamos a hablar cualquier cosa que tuviéramos en nuestra cabeza positiva o no muy positiva, porque cuando no tenemos la definición muy positiva empezamos a divagar y a crear nuevas definiciones. Entonces fue la primera tarea a la cual nos colocamos que era pensamiento computacional y algunos expresamos también nuestras ideas alrededor de eso, después fue que vimos la definición y más o menos pues logramos hacerlo. Eso fue lo que logramos en este momentico, no más fue el trabajo. Llegaron como a un consenso de definición entonces. Al menos todos sí logramos entender con nuestro amigo Wiki, que era la idea básica de pensamiento computacional. O sea, yo sé que todos lo tenemos, hablamos, todos desde que estamos iniciando nuestra vida nos enseñan que vaya por la silla, ¿cierto? Es un proceso lógico simple, pero ya estamos haciendo cómputo porque yo tengo que partir de un punto tras llevar a él y lograr algo. O sea, yo tengo que resolver un problema de ir por la silla, pero aplico un algoritmo ahí, el cerebro lo aplica, pero yo no soy consciente de eso. Ya cuando hablamos de un pensamiento computacional en esta época ya involucramos otros artefactos que nos ayudan a eso. Aquí estamos con nuestra compañerita del Merimau y la idea es que, por ejemplo, a nosotros, de mi época, nos desarrollaron más el pensamiento computacional que el actual, que es raro. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos tanta ayuda del computador, entonces nosotros teníamos la obligación de hacer cómputo para resolver lógicamente las situaciones. Ahora, un momentico, voy a averiguarle a Wiki, ¿cierto? Un momentico, que voy a hacer tal cosa, espero yo hago en Excel la operación de uno más uno, cosas así por el estilo. Entonces, eso fue más o menos lo que discutimos acá. Y el compañerito también expresaba de que, por ejemplo, a él ahora le es dificultoso llevar, o le da al menos alguna dificultad, llevar un problema en la vida real a trabajarlo con una herramienta que le ayuda a hacer el desarrollo de modelos. Entonces, yo pienso que eso es lo que vamos a desarrollar aquí, ¿cierto? Muy bacano. ¿Alguien más? Entonces, esa definición se está enfocando un poco como a algoritmos, como secuencia de pasos, y hubo un tema también ahí que hablaban de transformar los problemas para hacerlos computables, ¿cierto? Para volverlo un modelo computacional. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Cualquiera de las preguntas, no tiene que ser otra definición de pensamiento computacional. ¿Cómo lo ven? Dale, Mauricio. Pues, nosotros hablábamos con Alejandro que pensamiento computacional se refiere al desarrollo de cuatro habilidades, que es descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y algoritmia. Y que muchas veces uno lo asocia a algoritmia y directamente a algoritmia a programación, y pues si es una parte de eso, pues yo le preguntaba a Alejandro si uno, no hay como un orden lógico en la enseñanza de eso. Él me decía que es mejor primero desarrollar abstracción, descomposición y reconocimiento de patrones antes de empezar a enseñar algoritmia. Entonces, como que si hubiera un orden y que uno no puede enseñar las cuatro, puede, pero es más difícil. Y sí que menos ir a enseñar código antes de saber descomponer o abstraer. Entonces, como que si hay un orden lógico en esas cuatro cosas que hay que desarrollar en el pensamiento computacional. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, ahí ya no solo estamos pensando en algoritmia, sino que estamos metiéndole otras cosas, ¿cierto? Abstracción, que algunos argumentarán que eso es de matemática y eso no es de cómputo. Descomposición. ¿Listo? Vale. Bueno, de lo que hemos hablado, de pronto quería aportar una definición que formé de una investigación. Y es un conjunto de habilidades como son la extracción, la programación, la muralización, la simulación, patrones, que nos permiten ya sea solucionar o formular problemas de la vida real y que esto se pueda, la complejidad se pueda administrar de la mejor manera y que se pueda soportar o ayudar por herramientas que procesen información o cómputo. Y entendamos cómputo no solo como computador, ¿cierto? Lo que hablaba, pues ya había ahorita, que es lo que, las habilidades que nosotros desarrollamos. Vale. Muchas gracias. Esa parte de administrar la complejidad es lo que me llama mucho la atención. Listo. Hay un tema de complejidad, que tal vez el cómputo nos ayude a manejar complejidad, ¿no? Sobre todo a través de modelos, a través de simulaciones. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Los de la mesa atrás que son como de un área diferente a las ingenierías, a las ciencias. ¿Cómo ven eso ustedes aplicados dentro de esas áreas? Yo creo que hay una de las discusiones que tuvimos alrededor de eso. No tendríamos una respuesta final, pero es el tema de cómo aplicar realmente el pensamiento computacional y si es aplicable o no. También es un punto de discusión a las ciencias sociales y humanas y a muchas de sus disciplinas derivadas de ellas. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, el plan para hoy. Yo espero que cuando terminemos hoy, entre todos, hayamos llegado un poco a estos acuerdos. Todos los campos necesitan y se benefician de desarrollar el pensamiento computacional. Pensamiento computacional no es solo sobre programación, ni es solo... Incluso yo sacaría la alfabetización digital de ahí. Pues la alfabetización digital es ser capaz de utilizar un computador, ser capaz de utilizar Word. Pensamiento computacional no es sobre eso y no es solo sobre programación. El tercer acuerdo al que espero que lleguemos es que el pensamiento computacional funciona mejor cuando se integra a otras áreas. Y algo que he visto con algunas personas que he hablado acá en Colombia es que muchas veces nos quedamos pensando en que pensamiento computacional es para el profesor de tecnología. Y lo que vemos con la audiencia que hay aquí, que hay biólogos computacionales, hay ingenieros civiles que trabajan con computación, hay gente de mercadeo que trabaja con computación, que hay físicos que trabajan con computación, es que eso les permite a cada una de esas áreas resolver problemas complejos que tal vez si no existiera la computación no sería posible resolver en este momento. Y el último, que me lo tapa esto, es que algunas de las aproximaciones de pensamiento computacional, como la programación puede requerir ciertas estrategias pedagógicas para apoyar el desarrollo de los estudiantes en estas áreas. Entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué decidimos que todos necesitamos desarrollar el pensamiento computacional? Y yo les propongo estos cinco elementos. Hay muchos datos, están creando muchos datos en diferentes contextos, no solo en internet. Hay fenómenos muy complejos con los cuales no podemos experimentar físicamente, o es muy costoso experimentar físicamente. Estamos rodeados de cómputo y tecnología. Solamente en este salón fácilmente hay 50 u 80 dispositivos de cómputo. Y no solo estamos hablando de eso, sino que ya las cámaras tienen, esto tiene, todos los celulares de cada uno de nosotros es cómputo. Hay tendencias en nuevos trabajos que están surgiendo, y la mayoría requieren habilidades de cómputo. No necesariamente ser científico del cómputo o ingeniero de sistemas, es lo que tenemos acá, sino algo más con habilidades de cómputo. Y la obvia, el cómputo puede hacer nuestra vida mucho más fácil en muchas cosas. Entonces vamos a explorar cada uno de esos. ¿Cuántos datos se producen hoy en día? Cantidades, ¿cierto? Vamos a ver qué son cantidades. El 90% de los datos que se ha creado en toda la historia de la humanidad se creó en los últimos dos años. Y de eso estamos hablando en 2013. Posiblemente a esta altura estamos hablando del último año, año y medio. Alguien tiene que ser capaz de entender qué está pasando con esos datos, ¿cierto? Esos datos son de muchas fuentes. El Internet, Internet es una de las fuentes de eso. Y esto es desde 2017, cada minuto que pasa en algunas cosas de Internet. En YouTube se ven 4 millones de videos, en Netflix 70 mil horas de videos. Amazon hace ventas por 260 mil dólares por minuto. ¿Sí o no? Muchos, muchos datos. Y eso es solo en Internet. Pero en ciencias también pasa. Este es el colisionador de partículas en Suiza. Es un gran experimento a gran escala. Y lo que hacen, y el físico me puede ayudar acá, pero básicamente lo que hacen es acelerar partículas a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz para chocarlas. Cada evento genera un megabyte. Eso es pequeño, eso cabe en un disquet de esos de 1.4 megabytes. Pero eso son 600 millones de eventos por segundo. Así que en un solo experimento ellos pueden generar 25 gigabytes por segundo de datos. Y alguien tiene que analizar esos datos, ¿cierto? Porque por eso se están recorregando. Y les voy a ir mostrando algunas personas que trabajan o que han tenido que desarrollar el pensamiento computacional de alguna manera. Este es un buen amigo, Ben. Él es candidato a Doctor en Purdue. Él es Environmental Scientist. Y trabaja para el Centro de Paisajes de Sonido Global. Entonces ellos lo que hacen es que ponen grabadores en diferentes entornos, en diferentes ambientes, y utilizan esos sonidos para identificar cambios en biodiversidad, por ejemplo, o impactos en intervenciones que se hacen sobre cierto entorno. Entonces, esos entornos incluyen arrecifes de coral, incluyen bosques, incluyen desiertos. ¿Cómo podría Ben analizar todos esos datos si no utiliza cómputo? Son horas y horas de video, porque ellos dejan micrófonos allá. Y a él le tocó aprender en su doctorado programación o procesamiento de señales para entender qué está pasando con eso. Y su enfoque en ningún momento era ese. Él es músico, le encanta hacer música, y en algún momento pensó, pues es que la naturaleza es música. Entonces, ¿qué pasa si yo estudio el sonido de la naturaleza? Pero para poder estudiarlo, le tocó enfrentarse con el uso de herramientas de cómputo. Ahora, también hay muchos fenómenos complejos a los cuales estamos estudiando ahora o estamos explorando. Y por allí teníamos, ¿qué se nos hizo? La del CIATA, la señorita del CIATA, ¿Qué es el CIATA? Nos cuentas en dos palabras. ¿Nosotros somos un proyecto de tecnología para la gestión de riesgos? ¿Nosotros hacemos innovación con algún monitoreo, modelación? El CIATA es un proyecto de ciencia y tecnología para la gestión de riesgos. Entonces, nosotros tenemos cuatro grandes tareas. Hacemos monitoreo, modelación, gestión y comunicación y educación. Entonces, lo que hacemos es generar información a partir de ese monitoreo meteorológico, hidrológico y de calidad del aire para la toma de decisiones, tanto a nivel de investigación como la toma de decisiones a largo plazo basadas en información en el Valle de Aburrá. Entonces, nosotros nos encargamos de monitorear el cielo, los ríos, las concentraciones de las partículas en el aire y entregamos la información en tiempo real a tomadores de decisión y a ciudadanía en general. yo les voy a mostrar cómo entregan la información. Porque yo soy un usuario de la aplicación del CIATA porque una cosa que tiene muy bacana es que simplifica todos esos datos de ese fenómeno tan complejo que es el clima. a ver si esto me funciona bien acá. ¿Lo está mostrando o no? Creo que lo pausé. Listo. Entonces dice, yo lo uso mucho porque yo me muevo en bicicleta en la ciudad y entonces él le dice a uno ¿para dónde están moviendo las nubes? Entonces uno sabe, ah, no, en el sur está lloviendo, mejor no me voy por allá todavía. O la nube va de sur a norte, ya pasó, se está moviendo y eso usted lo puede tener en el teléfono. Entonces, fenómenos muy complejos porque el clima, la cantidad de datos que ellos deben recoger para poder tener esto y uno no podría ver eso. Y eso que hoy estamos de buenas porque no hay lluvias acá. A veces hay una nube aquí. ¿Puedes bajar cuando se vio mucho? ¿El sábado? Bueno, vamos a ensayar a ver si... Bueno. Otro factor del clima interesante es el viento. Aquí no nos afecta tanto porque estamos medio cubiertos por las montañas. Pero yo me montaba en esa bicicleta en Indiana y ese viento de 40 kilómetros por hora en contra me hacía demorar el doble para la universidad. Yo estaba 10 minutos en bicicleta y me podía demorar 20 o 25 porque el viento era muy fuerte. Uno también puede representar ese tipo de cosas a través de computación. Miren los vientos que hay hoy en Estados Unidos. Esto es 30 millas por hora. Las velocidades más altas. Sí. Y ese tipo de representaciones sería, diría yo, virtualmente imposible hacerlas si no tuviéramos computación. ¿Cierto? Son fenómenos complejos, es un montón de datos. Otro tipo de fenómenos complejos, la nanotecnología. Esto, una cosa que llaman nanotubos. Estamos hablando de escala 10 a la menos 9 metros. Un metro, un milímetro es 10 a la menos 3, un micrómetro es 10 a la menos 6. La escala nano, trabajamos con 10 a la menos 9 en dimensiones. Ese es tan pequeño que tienen que diseñar espacios limpios, habitaciones limpias para que la gente trabaje con eso. Y no solo eso, sino que, esto es en Purdue, directamente, hay un edificio específico para nanotecnología y hasta la arquitectura de ese edificio tiene que ser súper resistente a vibraciones. Si pasa un camión al lado y eso estuviera en cualquier edificio, esa vibración haría mover esos elementos tan pequeños. Entonces, es muy costoso y es muy difícil experimentar a ese nivel. Entonces, ¿qué hace uno? Uno hace modelos y simulaciones para la mayoría o para lo que se pueda de desarrollo en nanotecnología. Y aquí les presento a Lorena. Lorena es ingeniera física de aquí de la universidad. Ella trabaja en ingeniería de materiales, está haciendo su doctorado en ingeniería computacional de materiales o ciencias computacionales de los materiales y lo que hace es utilizar modelos de simulación para entender la física de los materiales a nanoescala. ¿Cómo podría hacer ella eso si no tuviera la computación disponible? ¿Sí? ¿Para qué es importante? Para poder diseñar mejores materiales. Y ella lo hace todo a través de NanoHub, otra plataforma de Purdue para integrar gente en la ciencia específicamente que trabaja a nanoescala. Trabajos. Y no es solo nuevos trabajos sino que es que también la computación permite el emprendimiento. la Casa Blanca en 2014 dijo para 2020 y 2020 es en dos años. ¿Sí o no? El 50% de los trabajos en STEM ciencia, tecnología, ingeniería y matemática van a ser en campos relacionados con ciencias de la computación. Pero además dijo si hay 1.4 millones que se estima de trabajos nuevos en computación solo tenemos 400 mil estudiantes que se proyectan a graduarse en ciencias de la computación. Entonces hay un hueco gigante ahí de gente para trabajar en eso. Esta es la oficina de estadística del trabajo en Estados Unidos también. la mayoría de los nuevos trabajos que se crean en STEM ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas son en computación. Para el 2020 el 62% de los nuevos trabajos en STEM van a ser en computación. Y el siguiente en esa lista es ingeniería 20% no más. ¿Sí o no? Es demasiado ahí. Aquí lo vemos un poco también. en computación total empleo en STEM en 2020 4.6 millones en computación 2.8 entre arquitectura e ingeniería y ahí pasan las ciencias de la vida ciencias sociales ciencias físicas y matemáticas. Ahora no es que todo el trabajo de computación lo hagan los computer scientists o los ingenieros de sistemas. En realidad ya por cada profesional en desarrollo de software hay nueve personas en el mundo y esto es del 2015 que hacen programación para otra cosa. Que utilizan programación para resolver problemas en sus áreas. Y ya vimos un ecólogo ya vimos una ingeniera física yo mismo en educación he utilizado reconocimiento de patrones y programación para entender datos educativos. En cuanto al pago son 62% de los más pagos pero miren solo en las últimas esto fue un reporte que salió hace unos días apenas y de todas las ofertas de trabajo que hay en cosas que requieren habilidades de ciencias de la computación solo el 18 de esas oportunidades de trabajo son específicamente para un grado en ciencias de la computación lo demás es una disciplina con habilidades en ciencias de la computación. También surgió Data Science entonces ya hay programas completos en Data Science de pregrado y de posgrado en diferentes universidades incluida por Duh y la automatización de cosas está cambiando la forma como nosotros hacemos las cosas. A mí me ayudó mucho saber programación para trabajar con gente en educación porque mucha gente en educación le tiene un poquito de miedo a programar entonces cada que alguien llegaba con esa habilidad se le abrían mucho las puertas en Pordú. En cuanto a emprendimiento ¿cuántas compañías creen ustedes que se han creado a partir de esto? ¿Como cuáles? Google, Amazon, Facebook son las más obvias hay un montón ¿sí o no? Y mucha de esta gente no necesariamente era científico de la computación ellos sabían algo y aprendieron o sobre algoritmos o utilizar cierta plataforma ahora hay gente no sé en agronomía que ofrece cosas con drones y imágenes satelitales no hay que ser científico de la computación para tomar ventaja de esto. En Colombia esto es una publicación de Universia yo saqué las 10 en vez de las 20 con mayor demanda y mejor pagadas en Colombia es un poco de esperar que geología e ingeniería de minas estén ahí arriba por el boom minero que tenemos acá pero además de eso está bueno medicina ingeniería electromecánica estadística ingeniería de telecomunicaciones mecánica eléctrica ingeniería informática o sea aquí también hay una gran demanda por estas áreas y un problema que tal vez es más visible en Estados Unidos pero que aquí se ve también es la brecha que hay en cuanto a mujeres participando en estas áreas y minorías que aquí habría que redefinir lo que significan minorías con respecto a estos datos pero esto es graduados en el 2012 en signos de la computación por género solo el 18% son mujeres bueno tecnologías ubicuas entonces ahora como les decía aquí hay cantidades de máquinas y cantidades de cómputo y todo lo hacemos en nuestro día a día con máquinas y el día que no tenemos acceso a internet o que no tenemos el teléfono siempre como que se vuelve raro ya para nosotros entonces con esto empieza el argumento de pensar bueno si nosotros le enseñamos a la gente física si nosotros le enseñamos a la gente matemática si nosotros le enseñamos a la gente biología desde el colegio porque viven en un mundo físico porque viven en un mundo natural porque eso les ayuda a enfrentarse con el mundo porque no estamos enseñando computación si ya computación está también en todas partes dice aquí como con física así pasa con los ciencias de la computación nosotros queremos que nuestros hijos entiendan y jueguen un papel activo en el mundo digital que nos rodea y no solo ser consumidores pasivos de esa misteriosa tecnología esto es de la Royal Society de Reino Unido esto va en la misma línea si la alfabetización básica en matemática y ciencia puede ser considerada esencial para todos los niños para que entiendan cómo el mundo funciona ¿por qué no lo hacemos tan bien con tecnología? ¿por qué no volvemos eso un área rigurosa ahí? y Guzdeal Guzdeal es un profesor de Georgia Tech muy que que se ha movido mucho en este tema de educación en computación es que no es solo para entender el mundo es una forma de expresarse también entonces ahí conectamos con cosas como arte computacional ya hay exposiciones de arte computacional este lo vi en una conferencia que estuve sobre visualización de información que se llama Tripedia como enciclopedia de los árboles y lo que hacen es que miden un índice de verde de las ciudades y muestran si esto me ayuda donde hay árboles en cada ciudad en este caso esto es Boston pero uno puede aquí comparar diferentes ciudades y todo eso ya sea a través de computación entonces vemos en Amsterdam como se ve cuál es el índice dónde están los árboles distribuidos en esa ciudad esto además de ser una fuente de información valiosa para urbanistas lo presentaron allá como arte computacional y hay otras cosas por ejemplo este vamos a ver un videito aquí cortico esta parte se llama Ghost Bowl Propagator es un clássico interactivo en el formato de la gente se transforma en el sistema y se proyecta en los patentes de la gente la gente está buscando la vida de la vida, o lo que es que está haciendo es una red de los niveles que vive en el campo, pero es un parte más importante de la interpretación de lo que tiene que ser surveillado, y lo que está viendo en nuestra vida, en la manera que nos autonome a eso. Y, además, eso es un ultraminimal, y no hay manera que la gente se puede ser, Ahí no sé qué pasó Pero bueno Vale La idea es Es una forma de expresión también El cómputo Y también nos hace la vida más fácil Vamos aquí a pensar cada uno Si la computación nos permite Procesar grandes cantidades de datos Modelar y simular Fenómenos complejos Hacer tareas repetitivas Automáticas ¿Qué tareas de la vida diaria De cada uno de nosotros Son o pueden ser apoyadas Por estos aspectos de computación? Entonces vamos a pensar cada uno Hablar con el del lado Y compartimos en el grupo Un par de minutos Sí, como quieran Bueno, algunas ideas Bueno, vamos a empezar con una pregunta Listo Vale Vamos a Vamos a compartir algunas ideas acá Vamos a compartir algunas ideas aquí entre todos Listo Edison Bueno Bueno Hay una pregunta un poco Que quizá no va a la última pregunta Que hace la dinámica en este momento Sino que me devolví un poco más Porque estábamos aquí Haciendo algunos ejemplos De cómo podría entonces Los aspectos del pensamiento computacional Ayudarnos en tareas diarias Y a mí me surgió una pregunta Que de hecho fue con la que llegué también Al taller Y es Si cuando hablamos de pensamiento computacional Hablamos de una habilidad Que una persona desarrolla Como el pensamiento crítico Por ejemplo Uno aprende a pensar computacionalmente Y no necesariamente Porque eso lo traduzcas En un dispositivo programado Sino porque tú piensas computacionalmente Entonces me devolví un poco a esa pregunta Bueno Y yo te voy a retrasar un poquito esa pregunta Porque la siguiente actividad Se trata de La definición O definiciones existentes Sobre pensamiento computacional Listo Vale ¿Algunas cosas que se le hayan ocurrido? Tú Nosotros llegamos a la conclusión De que todo Todo depende De que hace dos años Que se había caído la red de UNED Que nos quedamos en internet Que nos enloquecemos Que cuando se cae Whatsapp Uno es desesperado Y así se dan 20 minutos Yo puse el ejemplo En mi colegio Nosotros no tenemos cuadernos Para la mayoría de materias Y todos en el computador Todas las notas Nos las mostraron A una plataforma Las tareas Los talleres Todos en una plataforma O sea Si no la tenemos No hay colegio literal Entonces todo depende de eso Vale Muy bacana Y está muy interesante Que hagan eso en el colegio Pero está muy interesante Voy a tirar ahí Voy a poner el dedo En la llaga un poquito Porque la investigación educativa Dice dos cosas Una Que los estudiantes Describiendo en computador Se benefician menos Que los estudiantes Describiendo en cuaderno Y dos Que leer en computador Menos Sí Y igual Lo mismo que leer Desde un PDF Ahora Eso no es tan blanco O negro ¿Cierto? No vayan ahora a decir No es que entonces La tecnología no sirve Para la educación No La tecnología ofrece Otras oportunidades Si uno puede hacer Por ejemplo Que la lectura Sea una cuestión interactiva Para que Generar más cosas Trae más red Sí Pero en lo básico Totalmente Si existe la evidencia De la investigación educativa Bueno Yo les quería compartir Nosotros acá Somos ingenieros de sistemas E ingenieros electrónicos Entonces estamos hablando De casos particulares De cómo No pensar en En la parte del sistema ¿Cierto? Y cómo lo hemos llevado a la vida Entonces por decir Yo les contaba Algo curioso Que Donde aplico El pensamiento computacional Es por decir Organizar mi ropa Cuando yo Mi closet Yo siempre tengo Por un lado Dentro la ropa Por el otro lado Sale ¿Cierto? Entonces maneras De estructurar El pensamiento Mauricio nos contaba De una manera Del mercado Entonces Él ya tenía Como clasificado Donde están los productos Y ya sabía Cómo optimizar Ese tiempo Alejandro nos contaba De cómo Ayer había optimizado Como el tiempo De lectura Por medio De pues O sea Se va formando Uno como algoritmos Y va optimizando Tiempos Y no solamente Es el pensamiento Computacional No solo es Los sistemas Uno En procesos De la vida A veces Uno tiene que ir De un lado al otro Y empieza a encontrar Un camino más rápido O empieza a coger Las horas Donde exactamente El bus pasa Y lo voy a coger Entonces todo eso Uno se está haciendo El algoritmo Y está optimizando Las cosas Vale Muchas gracias Alejandro Bueno yo les tengo Un caso más Este es otro Buen amigo de Porduba Alejandro Salazar Con él nos confundían Muchos ya decían Que si éramos hermanos Incluso decían Que si éramos gemelos Eso ya es No es caldito Y barbajo pues tampoco No ya es falta de observación Puedes preguntar Que si éramos gemelos Pero Él es biólogo Y trabaja con Respiración de microorganismos En el suelo Para identificar Si bajo condiciones De cierta temperatura Cierta Precipitación Respiran más o menos Los organismos Los microorganismos En el suelo Y respiran Significa generar carbono Lo cual tiene un impacto Al tema de Gases de efecto invernadero Entonces él tenía Que hacer un experimento En el cual Recolectaba De unos tarritos De vidrio Los gases Que estaban respirando Esos Esos Microorganismos Y lo hacía Cada 15 minutos Durante 24 horas Algo así Esta es la esposa De Alejandro Que lo acompañaba Al laboratorio Y les tocaba Amanecer allá Y cada 15 minutos Les tocaba levantarse Tomar Y recostarse Y así Hasta que un día Diseñó O Adaptó Porque él no lo diseñó Adaptó un dispositivo Él no tenía Conocimiento de programación No tenía conocimiento O tenía conocimiento Muy básico De electrónica Adaptó Un Mecanismo existente Y así Logró graduarse En esta vida Entonces Estos todos Son los aparaticos Y yo cada 15 minutos Toma los gases Algo muy sencillo Desde el punto de vista Técnico Pero muy útil Para él Y le hizo la vida Mucho más fácil Muy bien Entonces ya hablamos De esos 5 elementos ¿No? Tecnologías ubicuas Cantidad de datos Fenómenos complejos Trabajos Y hacer las cosas Más fáciles Y miren que Todos los ejemplos Que yo les di No son de científicos De la computación ¿Sí o no? No son de ingenieros De sistemas Estamos hablando De todas las áreas Cómo se benefician de ellos Entonces ahora Vamos a hacer una actividad Para definir Pensamiento computacional Edison ¿Vos tenés dos? Sí Yo les traje Diferentes definiciones Que hay sobre Pensamiento computacional Porque Cada autor Ha intentado Definirlo Y la idea Es que trabajemos En las mesas Mirando las definiciones Y en la parte de atrás Hay también Como una lista Ah bueno No sé si en la parte de atrás Bueno Lo primero que tengo que decir Es que La impresión Quedó al revés Si miran En la parte de atrás Toca Es como voltear Esta es una bienvenida Esa no vas a definir De ahí Listo Entonces La idea es Que revisemos Las definiciones Que hay Y la lista De elementos Que hay Tratemos De trabajar En el equipo Para crear Una definición Única Y la vamos A ingresar En este enlace Si necesitan Un computador Les podemos Facilitar Un computador A quien no lo tenga Pero con uno Por mes Está bien Todos tienen ¿Cierto? Sí Entonces vamos A trabajar En esos unos minutos Cada uno lee Y después empiezan A discutir Y tratan de Proponer una definición A partir de estas Listo Aquí está todavía La dirección Si la necesitan Y Vamos a Escribirla En español En la que estamos De acuerdo La que consolidemos En nuestra mesa La escribimos En español Listo O dos Definiciones Por mesa Pero la idea Es que llegan A un consenso Entre varios Sí Sí El nombre que quieran Quieren poner un nombre Al equipo Pero traten De escribirla En español ¿No? Listo Y recuerden Todos Que en la parte De atrás Tienen unas Lísticas También Como elementos Que comprenden Aquí está Polef.com Zlanj Kamilov 355 Para todos Para todos Es que es una habilidad Entonces empieza por eso Es una habilidad Punto Un poquito de generar la definición Sí, pero no sé si acá Yo creo que es de Estados Unidos Esta en realidad me la respondo acá Dale Es una buena pregunta ¿Qué piensan ustedes que no es? ¿El celular o algo digital? ¿La propia vida? No, hay una discusión real sobre ello Que algunos dicen Le están metiendo todo es computación Pero abstracción viene de matemáticas Y descomposición está en tal parte Entonces Se abre la discusión Pero digamos que Un componente principal que yo veo En varias de estas cosas es Poder organizar un problema De tal manera que un computador Lo pueda resolver No necesariamente programar la solución ¿Cierto? Sino de ser capaz de Organizar los problemas Pero definitivamente Hay overlap con otras disciplinas Y con otras áreas Eso es válido pues Pero El planteamiento es Que estas cosas De esta manera Que se proponen acá Y que se están enfrentando Es algo que no estamos trabajando En la educación En muchos de los niveles Y que además No lo hacemos realmente Cuando lo trabajamos Cuando nos damos un curso De programación aquí En primer semestre De ingeniería No resolvemos problemas De ingeniería Sino que resolvemos No sé Un sistema computable O no sé Que los estudiantes Nunca ven el valor De utilizar eso En su disciplina Yo recuerdo Que Una vez De una manera Que O proponemos De una manera Que Entonces Que toma la fotografía Entonces Tiene la opción De que Fue la fotografía O el dibujo O la cantidad De la fotografía ¿Cómo vamos? Entonces Ya está Que le ponga Un patrón Donde llega Y ¿Este qué me hace? Yo no puedo Mandar con un mismo agente En teoría sí Pero yo creo Que solo funciona En Estados Unidos No, no Creo que Por ahí le estaban Intentando No funcionó ¿No funciona qué? Un momentaje Hay que registrarse O simplemente Ingresar y ya Uno se registra ¿Qué? Uno se registra Para crear eso Uno se registra Y puede tener Una activa En la versión gratuita Listo Es un proceso Para identificar Qué fenómeno Ahí Incluso una nueva Aparece O me lo está moviendo Automáticamente Para identificar Fenómenos Que requieren Mejoras Y proponer Alternativas De solución Con la ayuda De agentes Que procesen Información Entonces Procesamiento De información Es la clave En esta definición Pensamiento Computacional Involucra La resolución De problemas Diseño De sistemas Y la comprensión Del comportamiento Humano Aplicando conceptos Como la abstracción Recursión Interacción Procesar Y analizar Información Crear artefactos Reales Virtuales Y la utilización De herramientas Para la optimización De procesos Son procesos Que involucran La formulación De problemas Y su potencial Solución De tal manera Que estas sean Representadas En una forma Que pueda ser Ejecutada Por un equipo De cómputo Es una competencia Capacidades Habilidades Comportamientos Que desarrolla Una persona Y lo habilita Para proponer Nuevas maneras De realizar Procesos Está un poco General En términos De que Si está bien Hablar De la competencia Estos elementos Pero nunca Habla De las Características Específicas Dentro de lo que es Computación Y hacemos Un resumen De todo esto Definitivamente Sí Pero hablamos De procesos Hablamos De información Hablamos De solución Problemas Optimización Procesar Comportamiento Agentes Listo Yo hice Este mismo ejercicio Pero similar Con las definiciones Que les propuse ahí Cierto Entonces Obviamente Está Computational Thinking Está el computador Nuevamente Problemas Y soluciones Está el tema De sistemático Está el tema De procesamiento Proceso Interativo Información Ya vamos Un poco Identificando Cuáles son Los términos Claves Para la definición De pensamiento Computacional Janet Wing De quien hay Dos definiciones Sobre pensamiento Computacional Ahí fue la que Popularizó El término Si no estoy mal En el 2006 Inicialmente Y después 2008 Y 2011 Refinó Sus definiciones Pero esto Venía de mucho Más atrás Desde los 60 Había un físico Que decía Que todo el mundo Debería aprender A programar En los 90 Ya se hablaba No solo de programar Sino de las habilidades Creo que sí Y Ella Lo popularizó En parte Yo creo que Porque era parte De la National Science Foundation En ese momento Que es como El conciencias En Estados Unidos Y ella Habló De estos elementos Abstracción Automatización De que el pensamiento Computacional Está en todas partes Y es para todas Las disciplinas Pero también Es para todas Las personas Y uno debería Pensar Desde chicos A muy tempranada Hasta Profesionales Y Incluso pues Adultos mayores De hecho Hay un grupo De investigación En Purdue Que trabaja En el desarrollo Del pensamiento Computacional En las edades De 3 a 5 años En los estudiantes No los ponen A programar Definitivamente Pero si los ponen A hablar De temas De abstracción De descomposición De solucionar problemas De manera modular Y este es un artículo Que a mí me gusta mucho Porque habla De prácticas Específicas De pensamiento Computacional Para las ciencias Y las matemáticas Entonces lo primero Entonces lo primero Que habla Es de los datos ¿Cierto? De la información Datos e información Y es Es importante Que los estudiantes Sepan Recollectar información Crear información Manipular Analizar Y visualizar Y visualizar Esos datos Entonces Uno de los elementos Que uno debería pensar ¿Cómo puedo integrar yo Dentro de mi aula de clase? ¿Cómo puedo integrar yo Dentro de un programa De ciencia? En este caso De ciencia De matemáticas Pero Es que datos Están en todas partes ¿Cierto? Los de ciencias políticas Los de mercadeo Los datos Es algo que está En todas partes En este momento Y es importante Que los estudiantes Sepan Trabajar esto El segundo elemento Que propone Modelado y simulación Varios Aquí han hablado De modelos Muy usados En las ingenierías Y en las ciencias Para Representar Ciertos fenómenos Por ahí dicen Que todos los modelos Están errados Pero algunos son útiles Y son útiles Por diferentes cosas Uno puede utilizar Un modelo Computacional Simplemente Como una herramienta Para entender Un concepto Uno puede Utilizar un modelo Computacional Para encontrar Una solución A un problema A través de una simulación Uno debería Ser capaz De evaluar Diseñar Y construir Modelos computacionales Esas son otras De las prácticas Que son importantes Para desarrollar De pensamiento Computacional En ciencia Y matemáticas El tercer Componente Del tercer conjunto De prácticas Que proponen Estos autores Es solucionar Problemas De manera Computacional Y esto incluye Preparar Los problemas Para que sean Para que puedan Ser resueltos De manera Por un computador Programar Esas soluciones Y miren que En todo esto Apenas aquí Aparece programar Si es posible Que aquí Alguien haga Un modelo Programando Es posible Que aquí Alguien analice Los datos Programando Pero la práctica Específica De programación Que es donde Normalmente Nos enfocamos Mucho Cuando hablamos De pensamiento Computacional Apenas nos viene A aparecer acá E incluso Para resolver Problemas De manera Computacional Una de las prácticas Puede ser capaz De escoger Herramientas Herramientas ya existentes Un modelo Una simulación Que me permita Resolver ese problema Ser capaz De valorar Las soluciones De desarrollar Soluciones Modulares Y ya varios Han mencionado Por ahí Ese tema De cómo Las ciencias De la computación Siempre piensan En cómo puedo Yo descomponer Abstraer Generar Módulos Reutilizables Que me sirvan Para solucionar Un problema Crear Abstracciones Computacionales Y hacer El debugging Que no sé Si hay una traducción Específica Para debugging Los ingenieros De sistemas Comunicación Depuración Lista Depuración De Soluciones Computacionales A los problemas Y el cuarto elemento Que ellos proponen Es el pensamiento Sistémico Y eso Involucra Tanto Entender Un sistema Complejo Como un todo Como entender Ver las relaciones Dentro de ese sistema Ser capaz De pensar En niveles Y ser capaz De comunicar La información Sobre este sistema Y de gestionar La complejidad Entonces Este me parece Una aproximación Muy aterrizada Que nos hace pensar En cómo Cada uno De esos elementos Y el biólogo Puede pensar De una manera Diferente Que el físico Que el ingeniero De producción Cómo Cada uno Puede integrar Esto dentro De su Y cómo Cada uno Puede desarrollar El pensamiento Computacional O específicas Prácticas Del pensamiento Computacional Dale Pablo El micrófono Está por ahí Yo quiero Complementar Esto con una frase Que me parece Muy interesante Es de 1968 Y dice así Los ordenadores En esa época Solamente ordenadores Ahora tenemos mucho más Pero dice Los ordenadores Son increíblemente rápidos Exactos Y estúpidos Los seres humanos Son increíblemente lentos Inexactos Pero brillantes Juntos Son inimaginablemente poderosos Muchas gracias Está muy bacana Esa frase ¿Quién es? De 8 ¿Quién más está diciendo Camilo? Sí Me parece para preguntar Digamos que yo como docente Me quedo solamente En la parte De analizar los datos ¿Quiere decir Que no estoy Desarrollando O trabajando El pensamiento Computacional En todo el sentido De la palabra? ¿O sí? Es decir Si yo por ejemplo No llego a proponer O a desarrollar Un modelo A usar Digamos Los aparatos La tecnología No estoy desarrollando Pensamiento computacional Está difícil La pregunta Yo diría que Si estás desarrollando Elementos Del pensamiento Computacional Y te voy a decir Uno en una clase No tiene Ni puede desarrollar Todo lo que uno quisiera ¿Cierto? Entonces También hay intereses Y cuando ya Por ejemplo Hablamos en ingeniería Ahora hay un reto Que estamos trabajando En las ingenierías Y es el curso De programación De primer semestre Y es como lo hacemos Relevante para todos Porque hay ingenieros De producción Ingenieros mecánicos Ingenieros Civiles Y de procesos Si no estoy mal O incluso Ingenieros matemáticos Tal vez ahí también ¿Cómo hacemos Para que Aprendan lo que les sirva? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ingenieros mecánicos Tal vez piensan más En resolver ecuaciones diferenciales Aproximaciones de ecuaciones diferenciales Los ingenieros de producción Tal vez están pensando más En problemas de optimización Para organizar rutas Y cosas así ¿Cómo hacemos para que eso sea Relevante para todos? Y ese es uno de los temas Que vamos a tratar En lo que sigue Entonces Puede ser que en mi curso Yo me enfoco en darles herramientas Para analizar datos Para recorrectar datos Para representar datos En otro curso Tal vez se enfoquen más En temas de modelamiento Y simulación ¿Listo? Bueno Vamos a hablar de algunos Retos prácticos Y cognitivos Cuando hablamos de educación en cómputo Yo me enfoqué En mi tesis doctoral Mucho en el tema De programación en específico Entonces Es como lo que más conozco Pero hay elementos Que no necesariamente Aplican solo para programación Entonces Un reto Que tenemos No solo Tienen en Estados Unidos Y no en el que tenemos acá No existe un currículo unificado Y una pedagogía Definida Para incluir Computación En secundaria Entonces Los estudiantes Vienen además A la universidad Con niveles muy disparejos De hecho Cuando vienen a un curso De programación De primer semestre Hay unos que ya saben Programar un montón Y hay otros que no tienen ni idea Y que incluso les da miedo Lo que es la programación Como ya mencionamos Al principio Hay muchos que están Sugiriendo Y en el contexto internacional Se está dando Que se define Ciencias de la computación O computación Como una disciplina rigurosa Y propia Dentro del currículo De secundaria Alineado con eso Tenemos que pensar Entonces Cómo Hacemos desarrollo Profesional docente Cómo Pensamos En que entonces Deben haber licenciaturas En computación Sí Hay licenciaturas En tecnologías Y medios digitales Y cosas así Pero tal vez Se enfocan No a todos estos elementos Que vimos Que son relevantes Para todos los estudiantes Sino que se enfocan Solamente por ejemplo En programación O solamente en utilizar El computador Y utilizar Word Entonces es otro reto Que tenemos Existen Estereotipos Tóxicos Y negativos En general Sobre quienes Pueden Y quienes no Pueden Hacer Computación Sobre Son solo los nerds Los que entran A hacer computación O son solo los Que saben mucho Y nacieron para eso La investigación Educativa Ha demostrado Que eso Es totalmente Fals Que lo único Que tiene un efecto Sobre nuestra capacidad Para aprender Computo Es los conocimientos previos Y las experiencias previas Ah si Hay quienes dicen Que es solo para hombres No Y hay países En los que en realidad Las mujeres Son quienes Lideran Digamos Es más En los 60 Quienes programaban Eran más mujeres Que hombres Y eso cambió Con el tiempo ¿Listo? Retos adicionales Hay retos cognitivos En el aprendizaje De la programación Y en un momentico Hablamos de eso Porque eso Fue lo que Yo estuve trabajando Se ha demostrado Que la computación Da mejores resultados Cuando es aplicado A un dominio específico Ya les mostré Un montón de ejemplos De cómo se puede aplicar Y seguro que Cada uno de ustedes Ya tiene ideas De cómo dentro De su propia área Se puede aplicar Pero la idea es Hay que integrarlo En el currículo No podemos dar Un curso de programación En primer semestre No volver a ver Nada de cómputo En el resto De la carrera Y esperar Que todos salgan Como ingenieros Computacionales Eso no funciona así ¿Computación es un Mónimo de Programación? No, no Computación es general ¿Como pensamiento? Sí, puede ser pensamiento Computacional Como ya han visto Hay un montón de definiciones Un montón de cosas Listo Pero Aquí se habla De computación No Si Requiere Una máquina Pero no necesariamente Requiere programación O no puede utilizar Herramientas existentes ¿Cierto? Y En general Hay una falta De interés En la computación Por la Población femenina Al menos En esta parte Del hemisferio Lo cual Genera además Brechas adicionales A las que ya se conocen En género Si ya vimos Que los mejores pagos Son los que trabajan En estas áreas Y no motivamos A esa población Que están De por sí Peor pagas Por temas De género Y otros problemas Más graves En la sociedad Entonces estamos Aumentando también Esa brecha Listo ¿Cómo podemos Integrar Computación Y el pensamiento Computacional Dentro de un currículo Existente? Por ejemplo Un currículo de ingeniería Hay diferentes formas Una forma Es crear Líneas de énfasis O concentraciones En Algo computacional ¿Cierto? Biología computacional Ingeniería mecánica Computacional Hay ya varias subdisciplinas Como Biología computacional Como Ciencias computacionales De los materiales Que están desarrollando esto Y en Puerto de hecho Mi doctorado Fue En una línea De énfasis Que se llamaba Computational Sciences En engineering Y ahí habíamos personas Desde educación Hasta ciencias de la vida Hasta estadísticas Hasta incluso Computer scientist Vale La diferencia ahí Computer scientist Es la persona Que desarrolla Algoritmos base Y es como El core De la disciplina Computational scientist Es el que hace Computación aplicada ¿Listo? Entonces incluso Había computer scientist Buscando Esa línea De aplicación Otra forma Es tener Cursos multidisciplinarios En los cuales Colaboren Estudiantes De unas áreas Con otras Y entre sí Se ayuden a desarrollar Estos conceptos Otra forma Y esto es un tema Que nosotros Trabajamos con Ingeniería de materiales Es meter elementos De computación Dentro de cursos Existentes Entonces tenemos Un curso de física Y metemos Dentro del curso de física Elementos de modelación Y simulación Ahí ¿Listo? Y otra forma Es utilizar Vehículos Como se propone Ahí Como Visualización O computer graphics Para Representar ciertos Conceptos De Esto es Computational science And engineering En cursos Normales De las ingenierías Entonces esto es un poquito De lo que hicimos En colaboración Con la universidad De Johns Hopkins Para Aciertar una Innovación Curricular En el Departamento De ingeniería De materiales Allá Como les dije Existe en ingeniería De materiales Ya una subdisciplina Que se llama Computational Material Science Y lo que hicimos Fue dos cosas Una Un curso De primer año Específico Para ingenieros De materiales En los cuales Los estudiantes Aprendían a programar En MATLAB Pero solucionaban Problemas de ingeniería De materiales Durante eso Y eso incluía Elementos de modelado Matemático Y elementos De la disciplina Como tal Y lo otro 12 módulos Computacionales En seis cursos Clave De ese currículo Entonces Estaban Biomateriales Termodinámicas Estructuras de materiales Propiedades mecánicas Y electrónicas Y kinética Esos módulos Tenían diferentes formas Porque Digamos que Se ajustaban A las necesidades De cada curso Entonces Teníamos Caja De vidrio Caja transparente Que lo que hacían Era que los estudiantes Tenían que programar Veían el modelo Matemático Que había detrás Y Bueno Estas dos cosas Y el otro Era caja negra En la cual Los estudiantes Simplemente Usaban modelos Existentes Una simulación Inexistente Un Modelo computacional Para entender Conceptos de esta disciplina ¿Cómo funcionaban Estos módulos? Ellos Iban a la clase Normal de La materia Y En una clase magistral En una clase invertida O en actriz Lerga En lo que sea Aprendían sobre un concepto Después de estar en esa clase Iban a Estos módulos Computacionales En los cuales Utilizaban Modelos Computacionales Para representar Ese fenómeno Del que habían hablado En clase Y nosotros Decidimos hacer Investigación Alrededor de toda Esta innovación Curricular Entonces Lo primero que nos Encontramos Cuando exploramos Cuáles eran Cómo los estudiantes Estaban Viviendo Este curso De Primer año Fue que Algunos de Estos estudiantes Decían No es que Esto está Demasiada Información Estoy teniendo Que aprender No solo Programación Sino el Modelado Matemático Y la parte Disciplinaria Algunos Incluso Ignoraban Ese modelo Matemático Decían En realidad Yo ni siquiera Entendí la Matemática Pero la Programé Y funcionó Pero otros Decían También A medida Que empecé A programar Entendí Mucho Mejor Cómo Esas Ecuaciones Interactuaban Entre sí Y cómo Eso Representaba El fenómeno Eso Por el lado De este curso Ahora Otros Aprendizajes Generales Que nos Encontramos Que este Curso De primer Año Le servía A los Estudiantes Para Desarrollar Esa Competencia Sobre Computación Mucho Más Que Otros Cursos Previos Que hubieran Tenido Y Los Módulos Computacionales Obviamente Esto era En un semestre Y los Módulos Computacionales Duraban Una O Dos Semanas Además Vimos Que los Estudiantes Que tenían Que enfrentarse A ese Módulo Transparente Es decir Que tenían Que programar Y tenían Que ver El modelo Matemático No Se Beneficiaban Para Aprender Sobre El curso Como tal Sobre La disciplina Si no Habían Visto El curso Este curso Antes Es decir Necesitaban Una preparación Previa Para poder Ser capaces De aprender Sobre la disciplina En los Módulos De este tipo Pero en los Módulos En los que Ellos Simplemente Movían Variables Y representaban Fenómenos Eso les servía Mucho Para aprender Y para Visualizar Identificar Relaciones Entre variables De los Fenómenos De las Clases Disciplinarias Como tal En general Lo que Aprendimos En estas Experiencias Es lo que Denominamos La paradoja De la Transparencia Y es Los estudiantes Disfrutan Y aprenden Mucho más Cuando interactúan Con estos Modelos Computacionales Y Normalmente Se impidan Interesar En Cómo Está Esto Construido Cuál Es el Modelo Que hay Detrás Y Cómo Puedo Yo Construir Eso Una vez Les damos Esa Transparencia Se enloquecen Está muy Difícil Que es Todo Eso Que tengo Que Aprender Entonces La Pregunta Era Cómo Por qué Se enloquecen Por qué Es tan Difícil Y Cómo Podemos Apoyar Ese Proceso Entonces Específicamente Aprender A Programar Es Un Proceso De Aprendizaje Complejo Y Lo Es Porque Aprendemos Muchas Cosas Al Tiempo Cuando No Sabe Nada De Programación Entonces Tiene Que Enfrentarse A Que Entender La Sintaxis Del Lenguaje Tiene Que Entender Cómo Funciona La Máquina A veces Tiene Que Entender Hasta Cómo Almacena La Memoria De La Máquina Y Pedir Memoria A La Máquina Cierto Y Nosotros Estamos Agregando A Esa Complejidad El Modelado Matemático Y El Conocimiento Disciplinario Lo Cual Genera Complejidad Adicional ¿Quién Nos Explica Cómo Nosotros Procesamos Información Hay una Teoría Que se llama La Teoría De Carga Cognitiva Que Describe Por un Lado Cómo Procesamos Información Y Por otro Lado Recomienda Unas Estrategias Pedagógicas Para Esto Nosotros Específicamente Exploramos El Uso De Ejemplos Junto Con Auto Explicaciones Que Es Pedirle A El Estudante Que Se Auto Explique El Ejemplo Un Poquito De Cómo Funciona Esto Es un Módelo Sobre Cómo Nosotros Procesamos Información Todo Lo Que Nosotros Procesamos Llega A través De Nuestros Sentidos Nosotros Vemos Nosotros Escuchamos Nosotros Leemos Tocamos Pero A través De Nuestra Percepción Y Los Recursos De Atención Decidimos Enfocarnos En Algo Cuando Nosotros Estamos Estudiando Algo Estamos Enfocados En La Vista Cuando Estamos Hablando Con Alguien Estamos Enfocados En El Oído Listo Cuando Nosotros Vamos A Aprender Algo Eso Pasa Por Lo Que Se Llam La Memoria De Corto Plazo Esta Memoria Es Limitada En Dos Sentidos Es Limitada En Tiempo Y Limitada En Espacio Es Limitada En Tiempo Porque Si a Uno Le Dicen Algo Y Uno No Lo Conecta Automáticamente Con Algo Que Ya sabe O No Se Queda Repitiéndolo Después De Un Segundo Se Le Olvidó Y Estoy Seguro Que A Que Nos Ha Pasado Que Nos Dicen Un Número O Una Dirección Lo Que Sea Y Se Nos olvidó Porque No Hicimos Nada Para Conectar Eso Con Algo Que Ya Sabíamos Y Es Limitada En Espacio Porque Si Nos Dicen Demasiadas Cosas Al Memoria A Largo Plazo Entonces Hay Varias Implicaciones Aquí Para El Proceso De Aprendizaje Específicamente En Programación Pero En Todas Las Áreas Funciona Esto Una No Podemos Bombardear Al Estudiante Con Demasiadas Cosas Que Interactúan Entre Sí Como La Sintaxis La Sintaxis El Diseño Algoritmos La Memoria El Problema Que Estamos Resolviendo Estructuras De Abstractas Como Arreglos Conectar Con Cosas Que El Estudante Ya Sepa Entonces Por Un Lado Hay Que Hacer Lo Relevante Al Estudante Hay Que Hacer Que Ese Estudante Conecte Por Ejemplo Si Estamos Hablando De Programación En Ingeniería Hay Que Hacer Lo Que Lo Conecte Con Cosas Que Sepan Ingeniería Y Por Otro Lado Hay Que Conectarlo Con Con La Que Nos Le Damos Sentido Al Nuevo Material Que Viene Acá Entonces Cómo Podemos Apoyar Ese Aprendizaje Complejo Una De Las Formas De Hacerlo Es A Través De Ejemplos Cuando Uno Le Da Un Ejemplo A Un Estudante Lo Que Está Haciendo Es Darle Una Solución Que Un Experto Le Día Un Problema Si O No Eso Es Básicamente Un Representacional Etcé Pero Esos ejemplos No es Simplemente Le doy El Ejemplo Y Yo Ya Me Encargué De Darle El Ejemplo Al Estudante Ya No Hay Prácticas Pedagógicas Que Son Efectivas Para Apoyar Eso Por Ejemplo Ser Claros En Los Pasos Que Hay Que Seguir Para Resolver Eso Si Uno Le Da Un Problema Y Una Solución El Estudante No Puede Hacer Esa Conexión No Tiene Cómo Hacer Esa Conexión Por Ejemplo Integrar Representaciones Si Tenemos Un Gráfico Aquí Y El Texto No Hace Referencia Al Gráfico O No Está Alineado Con El Gráfico El Estudante Va A Dedicar Recursos Cognitivos Que No Son Beneficios Para El Aprendizaje Y Eso Va A Cargar Esa Memoria Que Es Limitada Y Lo Tercer Compañero Esa 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 Otra Forma Es Auto Explicarse Entonces Lo Que Nosotros Hicimos Fue Nosotros Estamos Utilizando Ejemplos Disciplinarios Que Se Resuelven A Través De Un Programa En MATLAB Y Tenemos Este El Problema Esto Es Lo Que Nos Están Pidiendo Esto Es Cómo Lo Vamos A Solucionar Y Esta La Implementación Algoritmica Entonces Esos son Como Los Pasos Que Definimos Y Lo Que Dijimos Fue Pidámosle Al Estudiante Que Escriba Comentarios Dentro Del Código Para Que Me Diga Cómo Ese Código Está Resolviendo El Problema Como Tal Y Estas Son Algunas De Las Cosas Que Los Estudiantes Nos Dijeron Al Final Sobre Cómo Esto Les Ayudó O No Para Aprender Mejor Entonces decía Esto Me Hizo En Realidad Involucrar En El Programa En Un Nivel Detalle Muy Específico Y Mirar Qué Estaba Haciendo Una Línea Específica De Código Y Cómo Se Relacionaba Al Problema En Su Con También Algunos Decían Es Una Buena Práctica Para Mí Simplemente Para Practicar Comentarios Porque Normalmente No Lo Hago Mucho Para Estudiantes Que Ya Están Familiar Java Dijo Me Ayudó Para Familiarizarme Con La Sintaxis De Matlab Y Otros Estudiantes Incluso Dijeron Me Ayudó Para Identificar Prácticas De Algoritmico Algo Que No Les Conté Fue Que Nosotros Primero Diseñamos Todos Los Ejemplos Y Se Los Pusimos Disponibles A Los Estudiantes Durante Un Semestre Y Al Final Del Semestre Nadie Los Había Usado Porque No Habíamos Definido Esta Estrategia Una Vez Implementamos La Estrategia De Pedirles Como Actividad Que Lo Hacían En La Casa De Escribir Los Comentarios Todos Los Estudiantes Lo Empezaron A Usar Y Empezaron A Ver El Valor De Los Ejemplos Como Tal También Para La Actividad Otras Prácticas Pedagógicas Esta Es Una Muy Común Y Conecta Un Poco Con Lo Que Estábamos Haciendo Se dice A un Estudiante No Le Puede Pedir De Una Que Cree Cosas ¿Por qué? Porque Tiene Que Desarrollar Primero Esos Conocimientos Básicos En La Memoria A Largo Plazo Que Le Permita Crear Cosas Desde Cero Entonces Primero Pidámosle Que Utilice Ciertas Herramientas Después Pidámosle Que Modifique Esas Herramientas Y Después Le Podemos Pedir Que Cree Listo Entonces Es un Ciclo Interesante Para Introducir Este Tipo De Actividades En Lenguajes De Programación Hace 10 15 Años Cuando Nosotros Entramos Aquí A Ingeniería De Sistemas Todo El Mundo Dicen Java Es lo Que Hay que Aprender Y Java Es Super Bueno Ahora Se ha Demostrado Que Java Funciona Muy Bien En Industria Java Es Un Lenguaje De Programación Para Los Que No Estén Familiarizados Ya Funciona Muy Bien Industria Pero Además De Todas Las Cosas Que Les Dice Ahorita Tienen Problema Y Es Que Además Es Orientado a Objetos Entonces Estamos Además Metiéndole Elementos De Programación Orientada A Objetos A Los Estudiantes Del Primer Semestre Y Además Solo Para Recibir Feedback Solo Para Imprimir Una Cosa Uno Tiene Bueno Para Para Recibir Datos Del Usuario Esas Son Como Tres Líneas Y Esas Uno Las Resume En En El Buffer Y No De Qué Entonces La Recomendación Es En Lenguaje De Programación Siempre Se habla De Low Floor High Ceiling Y Es Que Los Estudiantes Rápidamente Puedan Ver Un Resultado Pero Que Además El Lenguaje Les Permita Ir Mucho Más Allá Cierto Les Permita Quedar Cosas Complejas También ¿Como cuáles? Pues Si En el Colegio En Escuela Se habla Mucho De Scratch ¿Por qué? Porque Scratch Permite Dar Feedback Inmediatamente Elimina Los Problemas De Sintax Entonces Miren Que Estamos Quitando De Una De Elementos De Esa Carga Cognitiva Que Estábamos Hablando Cierto Y Le Da Feedback Bueno Los Son Listo Entonces Lenguas De Programación Visual Pero bueno Lenguas De Programación Visual Sirven Para Eso Otras Cosas Que Sirven Libros Digitales E Interactivos Jupiter Es Uno Que Uno Lo Puede Hacer Online Ah Justo Vaya Hasta Ahora Bueno ¿Desde dónde? Bueno Pero Rápidamente Aquí les puedo Mostrar Lo que Permite Es que Uno Escribe Una Línea De Código Y Le Muestre Inmediatamente El Resultado Y No Puede Jugar Con Eso Y Eso Es Para Python Y Creo Que Tiene También Otros Lenguajes Ya Entonces ¿Qué Permite Esto Nuevamente? Interacción Inmediata ¿Cierto? Uno Puede Crear Programas Y Puede Ver El Resultado Inmediatamente Y Con Un Lenguaje De Programación Que Es Bastante Intuitivo Como Lo Es Python NetLogo ¿Quién Conoce NetLogo? La Bióloga Claro NetLogo Es Un Lenguaje De Programación Basado En Agentes Cada Uno De Estos Cositos Es Un Agente Y Lo Que Uno Hace Es Asignarle Responsabilidades A Eso Se Utiliza Mucho En Biología Y En Otras Áreas Para Hacer Modelos Y Para Explicar Tanto Conceptos De Clase Como Conceptos De Programación Aquí Está Un Ejemplo De Este Este Es El Modelo De Predador Presa Es Un Modelo Común En Biología En Ecología Entonces Uno Puede Mover Aquí Cuanto Ganan Las Ovejas Los Blancos Son Ovejas Los Negros Son Lobos Cuanto Ganan Las Ovejas De Comida Cuanto Se Demora El Pasto En Volver A Crecer Cuanto Se Reproducen Las Ovejas Cuanto Se Reproducen Los Lobos Y Yo puedo Ver Cómo Interactúan En Ovejas 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 Empiezan A Crecer En Población Y Entonces Los Lobos Tienen Mucha Comida Y Empiezan A Comérselas Todas Hasta Que Acaban Con Todo Listo O De Pronto No Ahí Listo Pero Entonces Además Uno puede Ver Automáticamente El Código De Eso Y Este Es el Código De Eso Unas Cuantas Lineas Y Los Estudiantes Aprenden A Programar Por Ellos Tienen Un Segundo Ellos Tienen Un Montón De Modelos Y Uno Puede Crear Modelos Y Publicarlos También En Diferentes Áreas Entonces Ahí Hay De Biología Hay De Evolución De Genética Esto Lo he Visto Mucho En 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 Programas De Biología Sobre Todo En Estados Unidos En Los Primeros Años Lo Utilizan Mucho Para Desarrollar El Tema De Modelado Computacional Para Estos Estudiantes Algo Con Lo Que Yo Me Encontraba Cuando La Gente Quiere Aprender A Programar Y Estas Cosas De Ciencia Cuando Hacemos Divulgación De La Ciencia Es Que Le Y Cuando Les Mostramos Que Júpiter Fue Hecho Por Alguien De Acá Uno De Los Desarrolladores De Júpiter Es Un País En Este momento No Está Acá En Medellín Pero Es Alguien De Acá Y Los Pelados Chiquitos Le Dicieron Como Cómo Los Colombianos Si podemos Hacer Eso Porque Hay Una Brecha Muy Grande Entre Que Las Mujeres No Podemos Programar Y Que Nosotros En Este País No Estamos Hechos Para Eso Que Nos Usemos Otras Cosas De Otros Lados Entonces Con Júpiter Es Muy Bacano Cuando Uno Les Enseña A Programar Y Les Dice Venga Y Busque Quien Lo Hizo Y Ellos Se encuentran Y Entran En Wikipedia Y Ven La foto De Un Man Con Una pinta Absolutamente Paisa Y Se Nació en Medellín Y Ellos Dicen Wow Porque Somos Capaces De Hacer Si Ese Tema Estereotipo Es Un Tema Complicado Hoy Estaba Escuchando Un Podcast Que Hablaba Sobre El Terror De Estereotipo Y Hablaban De Como Dos Estudiantes En Estados Unidos Y Esto Fue A finales De Los Noventas Uno Negro Y Uno Blanco Llegaban Con El Mismo Nivel Académico A La Universidad Y Adelante Que El Negro Y Empezaron A Tratar De Entender Por Qué Pasaba Eso Y Resulta Que Uno Interioriza Mucho Es Estereotipos También Y Se Limita Mucho Cuando En Las Pruebas Dejaron De Ponerles Esto Es Una Prueba O Esto Es Para Saber Su IQ Lo Que Sea Los Dos Automáticamente Llegaban Al Otras Estrategias Pedagógicas Siempre Active Learning En Este Contexto Va a Ser Mucho Más Efectivo Que Estar Con Un Receptor Pasivo Yo me acuerdo Algún Profesor Que yo Tuve Programación Que nos Dictaba Código Nadie Aprendió Código Cierto Nadie Aprende Código Nadie Aprende Y Me Voy a Saltar Este Video Pero Hay Estrategias Como Pair Programming Que Ayudan En La Industria Y Que Han También Sido Evaluadas En La Academia Para Poner A Colaborar Diferentes Estudiantes Describe Sobre Que es Pair Programming Que Básicamente La Estrategia Es Hay Dos Personas Con Un Solo Computador Hay Uno Que Está Trabajando El Otro Está Prendando El Problema Y Después De 5 A 8 Minutos Se Les Pide Que Cambien De Roles Y Así Constantemente Además Hay Programas Nuevos Entonces Por Ejemplo Este Es Un Programa Que Montaron En Georgia Tech Sobre Computational Media Programming Is Kind Of Super Power Of 21 Centres And What The N Is Not How To Make Things But How To Figure Out Whether You Can Basically Go To A To And That Why To 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 Sí, este es otro programa. En Arte Computacional de Concordia, en Canadá. En Arte Computacional de Concordia, en Arte Computacional de Concordia, en Canadá. En Arte Computacional de Concordia, 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 que son cursos específicos para chicos del colegio. Es una buena pregunta con respecto a los preguntas. ¿Masaciones y más? ¿Masaciones y más? De la que sea, en los demás, seré blanco. Pero no es difícil. Por el mundo. En los nuevos convenios, la siguiente manera no es un Beispiel. es un básico pero siempre aprende no 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 listo entonces CS Principles hay materiales y cursos en línea también hay otra comunidad que se llama Engage CS Edu y provee también materiales pedagógicos, prácticas específicas de enseñanza para involucrar a los estudiantes y una comunidad para colaborar entre docentes los profesores de Computer Science CSTA crearon un repositorio también de prácticas educativas para integrar pensamiento computacional y temas de cómputo en secundario eso no sé qué pasó ahí esta es otra iniciativa todavía hay muchas iniciativas no 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 En este caso, los estudiantes usan escalas de balance para comparar dos adecuados a cada vez, en order to get them ordered from widest to hideous. La investigación y la idea de dividir algoritmos de algoritmos pueden ser explorados usando ping pong balls hidden under caps. Bueno, en el sitio hay un montón de actividades también alrededor de eso, si uno quiere tratar de enseñar esto sin la necesidad de computadores. Para terminar, yo sé que ya estamos un poquito por encima del tiempo, quería mostrarles un poco qué está pasando en los otros países frente a la integración de pensamiento computacional a diferentes niveles. Entonces, ya vimos a Obama hablando hace un momentico de la importancia de eso. Yo quisiera en algún momento ver a un presidente de acá hablando de la importancia de ciertas cosas en educación, no solo de eso, ¿cierto? Ahora, en Estados Unidos tampoco es que estén viendo presidente en este momento. Pero bueno. Ya no voy a volver allá en el futuro cercano, así que no creo que me... Listo. Entonces, ya vimos de la importancia que se le daba allá y entonces lanzando esta iniciativa en 2014, estaban metiendo cursos de introducción a las ciencias computacionales para cuatro millones de estudiantes en aproximadamente mil escuelas con 20 millones donados por filántropos para entrenar 25 mil docentes. y NSF es como el Colciencia de allá, tiene un proyecto que se llama el CS10K Project, que la idea es incluir cursos rigurosos de computación en 10 mil escuelas enseñados por 10 mil bien formados docentes. Además, esto es de hace un par de meses, Google, Amazon, Microsoft, metieron 300 millones de dólares al gobierno Trump para formar gente en ciencias de la computación a nivel secundario. En Reino Unido, en el 2012, The Royal Society hizo una investigación sobre el estado actual de la enseñanza de la computación en el Reino Unido y estos fueron los resultados. Entonces, lo primero es que solo se estaba enseñando habilidades básicas digitales y estaba siempre esa confusión que hoy la hemos visto también aquí entre qué es alfabetización digital, qué es computer science, qué es computational thinking, qué es information and communication technology y qué es information technology. Como han visto, no hay una única respuesta a esa pregunta y yo creo que es más importante como buscar cuáles son los elementos y las prácticas relevantes para un contexto dado. Recomendaron también reconocer las ciencias de la computación como una disciplina académica rigurosa de mucha importancia y meterla dentro del currículo de secundario. Entonces, darle a todos los chicos la oportunidad de aprender computación en la escuela. Además, pensar en la cualificación de docentes para que los estudiantes puedan aprender y desarrollar estas habilidades. Mejorar las actividades a través de las cuales esto se enseña. De hecho, hay una investigación interesante que dice los docentes, ninguno utiliza prácticas basadas en evidencia, en computación específica. Hay mucha investigación de los últimos años sobre cómo aprendemos, cómo podemos mejorar las prácticas docentes en el aula de clase, pero la mayoría de los docentes en el estudio que se dice en Estados Unidos no lo utilizan. Entonces, hay un hueco ahí entre los investigadores y los que en realidad hacen su trabajo. ¿Cómo hacemos para formar eso? Y la última recomendación que hacía es una conexión entre lo que esperan las universidades y los programas que ofrecen las universidades en ciencias de la computación conectado a lo que se está proponiendo a nivel de la escuela. En China, existe una iniciativa que se llama CS Zero y ofrece y además promueve que todos los estudiantes universitarios tomen algo de computación. Y lo hace desde 1997. Ha cambiado la forma en que lo hacen. Sí, ese curso se ofrece de diferentes maneras y se ha ido refinando, pero desde 1997 ya están pensando en que todo el mundo lo debería hacer. Y dicen que, este college creo que es ahora. Ah, no, este es el nombre del curso. No es sobre enseñar herramientas y habilidades, sino una forma de pensar. ¿Listo? Estos son los conceptos que incluyen ellos dentro de ese curso. Computación, abstracción, automatización, diseño, evaluación, comunicación, coordinación. Yo no sé si recolección es una forma que uno pueda traducir esa palabra. Bueno, en Corea. En Corea, a partir de 2018, o sea, en un mes, la educación en software es obligatoria para todo K-12. K-12 es pregrado. Es bachillerato. Sí, todo. Hasta... Sí, middle school. Bueno, mejor dicho, esto es middle school y high school. Middle school es sexto a noveno, y high school es décimo a doce en Estados Unidos. No se ocurre en Corea hasta donde vaya. ¿Listo? Y estos son los elementos que incluyen en cada uno de esos currículos como software education. En middle school, privacidad y copyright, representación digital, entender el problema, entender el algoritmo, dispositivos de cómputo y programación basada en sensores. En high school, hablan de ciberética, estructuras de datos, descomposición de problemas y modelación, análisis de problemas, networking y computación física. Otros países que están introduciendo esto a nivel de high school, Israel, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Rusia. En Colombia. ¿Qué experiencia esconden ustedes? La media. Pero la media es específica. Digamos que cada uno escoge cuál es su media técnica, ¿cierto? No todos ven. Es muy fuerte, se sale en los estudios digitales, se dedica hace 10 años a desarrollar habilidades de programación, ¿no? Lo que pasa es que la aproximación ha sido, digamos, no desde la perspectiva del pensamiento computacional y trabaja, ¿sabes, Alberto es propio de ese ejemplo? Pero digamos que ahí, ¿no? Ahí ha habido mucho de eso en el que se van juntos. Para desarrollados de software. Que se van yao. Cierto, entonces ya hoy se está aprendiendo, pero el colegio es muy interesante, es que desde primaria tenés crash. Y ya, como los otros chicos van desarrollando las habilidades. Y no hay una cosa sistemática general, ¿cierto? En la media, yo sí sé que hay gente trabajando en temas de pensamiento computacional, pero la media técnica es... Cada uno elige cuál hace, ¿cierto? Pero con ellos, digamos que está diferente de las instituciones. Como la institución de los estudios de la B. Ajá. Lo que está entre el currículo, que hace un poco los docentes dentro de nuestras prácticas día a día, pero no... No, es un estándar, 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 es un estándar. De acuerdo. Ojalá. Listo. Para cerrar, algunas preguntas que están abiertas en educación de pensamiento computacional. ¿Cuáles son las formas más efectivas de aprender y enseñar pensamiento computacional? ¿Cuáles son los conceptos que los estudiantes y los educadores mejor enseñan o aprenden? ¿Y cuándo? ¿Cierto? Es mejor hablar de abstracción en qué nivel. Es mejor hablar de programación en qué nivel. ¿Vale? ¿Cuál es la definición que vamos a considerar en Colombia? ¿Y de qué manera lo vamos a integrar en el currículo de secundaria y de universidad? ¿Cómo vamos a preparar a la gente para que sea capaz de resolver problemas a través del pensamiento de comunicación? Yo particularmente tuvimos la dificultad de saber cómo, si hablábamos de poder lograr los estudios o el requerimiento para los estudiantes, y no sabíamos cómo abordarlos. Y creemos que tenemos que caminar mucho en el estudio. Sí, pues yo creo que ahí ya se vuelve un tema de políticas y como de decisión a nivel de gobierno, de para dónde uno quiere ir, pues, ¿cierto? Como de tomar una definición propia de pensamiento computacional hacia las cosas que le interesan. Bueno, la pregunta, pues, yo utilizaba mucho esta forma de trabajar de usa, modifica y crea. Me he enseñado el resultado para el espacio. Y en cuanto a que, 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 que cómo enfrentar el currículo de la forma de enseñar, de desarrollar el pensamiento de comunicación, el resto más grande es los docentes. Sí, yo creo que un trabajo fuerte que hay que hacer es en desarrollo profesional docente. De tanto, qué es lo que hay que enseñar, como cómo se puede enseñar eso efectivamente, y cómo lo vemos relevante para los estudiantes. Y no solo docentes de tecnología, ¿sí? Sino que pensar en que los de biología, los de ciencias, no sé, de todo, pueden desarrollar ese tipo de cosas. La pregunta es, de Colombia, informática, aprendimiento, y informática, la mayoría de los docentes de tecnología, informática, 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 informática. Claro. Entonces, ¿cuál qué es lo que hay que hacer? Nos quedamos en eso, nos quedamos en una alfabetización digital. ¿Y qué tipo de colaboraciones creen que son importantes en Colombia para desarrollar el pensamiento de computacional? Pues, hemos hablado de docentes, no sé, tal vez investigadores, tal vez otro tipo de entidades, el gobierno. ¿Qué tipo de colaboraciones creen ustedes? Bueno, espero que luego de esta comparación que hemos tenido, todos nos vamos, digamos, a la misma página frente a todo el mundo le puede servir, y todo el mundo debería poder desarrollar elementos del pensamiento de computacional. Que pensamiento de computacional no es solo sobre programación, programación es un elemento que aparece muchas veces, y que definitivamente facilita mucho la vida de muchas personas, pero no es el único elemento que se trabaja en pensamiento de computacional. que se desarrolla mejor cuando es integrado en las disciplinas, y que algunas cosas de pensamiento de computacional pueden requerir estrategias pedagógicas efectivas y basadas en evidencia. Bueno, eso, les quiero agradecer por haber participado en este seminario. A todos ustedes, muchísimas gracias por la participación, y yo creo que ya este año se está haciendo la actividad del proyecto 50. Más atreza que la novena. Más atreza que la novena. Más atreza que el proyecto 50. Música 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video